Atentos a la información de última hora que hay alrededor de Doña Sofía, las Navidades y la Reina Leticia. No aguanta más. Doña Sofía no aguanta más y cuidado con lo que se pueda desarrollar en estas fiestas navideñas, en ese enfrentamiento que es un secreto a voces entre Doña Sofía y la Reina Leticia. Os voy a dar toda la información, pero es que en este vídeo he querido rescatar unos artículos de la prensa extranjera que os van a llamar poderosamente la atención. Primero os pondré los originales en pantalla y le daremos a traducir, porque lógicamente hay idiomas que, me vais a disculpar, yo no hablo. También os quiero dar una noticia al principio, será breve, sobre la princesa Leonor, para que tengáis información de lo que va a suceder en estas fiestas con la princesa Leonor. Y bueno, un poquito el vídeo cargado de información. No os quejaréis, si no me conocías, suscríbete, porque aquí vas a encontrar las últimas horas antes que ningún otro sitio. Y además de una forma entretenida y veraz, suscríbete. Tienes aquí el botón. Le das, activas la campanita y formas parte de esta gran comunidad que estamos creando. Muchísimas gracias a todos por el apoyo diario. Vamos a comenzar ya sin perder el tiempo. Y bueno, lo primero, princesa Leonor. Os la pongo ya en pantalla. La princesa Leonor asistirá, estará presente por primera vez en la Pascua Militar. Diez segundos para que tengáis la información. No vestiría el uniforme de Dama Cadete y será el último acto al que asista antes de regresar a la academia. ¿Vale? La celebración de la Pascua Militar se celebra el 6 de enero. Es tradicionalmente el primer acto del año en la agenda oficial de la Casa del Rey. Y este año la princesa Leonor asistirá por primera vez. En los años anteriores no fue posible su presencia porque se encontraba en Gales cursando los estudios de bachillerato internacional. Esta vez, aquí a confidencia que tiene buenas fuentes, podrá estar presente. Dice que podrá estar presente junto a Felipe VI y Doña Leticia. Antes de Doña Sofía, de la Reina Sofía, y no aguanta más, está harta, antes de daros esa información os voy a dar una pincelada de la prensa extranjera. Que son los únicos que están hablando de todo lo que sucede en España. En España no habla nadie. Y creo que veáis este artículo. Los pongo ya en pantalla. Se trata de una revista, como veis, extranjera. Y resulta que aquí están hablando, y se trata del año, como veis en pantalla, 27 de septiembre del 2021. Y cuando le damos a traducir al español, un pasado picante sigue persiguiendo a la reina española Leticia. Hay más artículos. Pero de las actuales. Pero es que este es tremendo. Estamos hablando de hace ya tres años. Vamos a hacer dos, tres años, ¿verdad? Pues escuchad. A los 16 años, Leticia Ortiz inició una relación con su maestro Anso Guerrero Pérez, nueve años mayor que ella. Esto ya lo sabíamos. Se casaron, pero se divorciaron después de solo un año. Poco antes de casarse con el entonces príncipe heredero Felipe, Leticia intentó borrar todo su pasado. Parecía haberle perseguido hasta que su exmarido abrió un libro picante. Cuando Felipe de España conoció a presentadora de noticias Leticia Ortiz en una cena de 2002, quedó inmediatamente impresionado por ella. Sus padres, Juan Carlos y Sofía, no estaban precisamente contentos. Ya veréis la información que os voy a dar de última hora sobre Doña Sofía. Las Navidades no aguanta más. Es que los feos que se producen en las fiestas navideñas en la Casa Real tienen a Doña Sofía, que como sabéis, pues no está atravesando sus mejores momentos. Podríamos decir de salud mental, por las veces que en los dos actos que hemos visto, bueno, en uno de ellos la hemos visto llorar a la pobre mujer. Y en el segundo, Agatha Ruiz de la Prada desveló que entre bambalinas también surgieron las lágrimas en sus ojos. No estaría atravesando un buen momento y no aguanta más. Bueno, aquí, como veis, ya estaban hablando en 2021 en la prensa extranjera abiertamente de estas situaciones. El primer matrimonio de Leticia parecía haber quedado completamente olvidado, sin duda para el alivio de la reina, si no fuera porque su ex, Alonso Guerrero Pérez, publicó una novela, la que todos conocéis, de Penny Robinson. Pero aquí lo que llama la atención del artículo es, en esta novela también habla de una foto desnuda que le tomó a su gran amor. La pregunta es si Alonso realmente tomó una fotografía de Leticia desnuda como en su libro. Y las fotografías de su primera boda fueron todas destruidas a petición de Leticia, por lo que nunca las veremos en ningún caso. Leticia pidió destruir esas imágenes porque se iba a casar con el rey. Antes de ir con más artículos de la prensa extranjera, vamos ya con el asunto. Vamos ya con el asunto Doña Sofía. Doña Sofía no aguanta más, Doña Sofía está harta de los feos que le hace, supuestamente, la reina Leticia. Digo supuestamente porque son en privado lo que aquí se cuenta, ¿verdad? Todos recordamos la Catedral de Palma, pero supuestamente en privado le hace feos. Pero sobre todo lo que más le duele a Doña Sofía es Paloma Rocasolano. Porque no entiende por qué Paloma Rocasolano, y ahora veréis lo que dicen aquí, no entiende cómo Paloma Rocasolano está presente continuamente en todas las navidades, en todas las fiestas especiales, y a ella se la rincona. Aunque realmente a quien tendría que pedir responsabilidades sería a su hijo, que es el que lo consiente, ¿no? Bueno, aquí, para que veáis el asunto, todas las navidades han sido complicadas en Zarzuela, pero ésta lo será aún más tras los últimos acontecimientos. Otra vez lo de Jaime del Burgo, porque es que es la realidad, todo eso ha creado una tensión increíble dentro de los muros de la Casa Real. Y bueno, aquí nos cuento un poquito lo que ya sabemos, ¿no? Pero aquí viene que Leticia cree que Juan Carlos se encontraría detrás de estas jugadas de Jaime del Burgo, es la persona que más daño querría hacerle. Y además, éste piensa pasar la Navidad en Madrid con su familia, por lo menos con las infantas Elena y Cristina. Lo que cuentan las fuentes es que la reina Leticia está, a ver, no sé si la palabra es obsesionada, pero está todo el rato con el dedo acusador hacia Juan Carlos, que sería el instigador de Jaime del Burgo, pero realmente, lo único que tenemos es Jaime del Burgo hablando. No sé por qué carga contra Juan Carlos. Felipe y Leticia sin los Borbón, pero con los Ortirro Casolano. Aquí viene el no aguanto más de Doña Sofía. Normalmente, Felipe y Leticia siempre se reunían algún día en Zarzuela con la reina Sofía y la tía Pecu, pero en esta ocasión han preferido cenar separados, ellas en el Palacio de Zarzuela y ellos en el Pabellón del Príncipe. Pero no solos, además de sus hijas también vendrán Paloma Rocasolano y Marcus Blandler. Thelma Ortiz ya sabéis que está prácticamente descartada. Una vez más, la reina Sofía, aquí pone, porque ya sabéis que estos digitales atacan a Doña Sofía, pero dice, muestra celos de Paloma Rocasolano que vuelve a estar al lado de sus dos nietas mientras ella renuncia a ellas por obligación. Es probable que las infantas Elena y Cristina las salven de pasar a Navidad completamente solas. Es que es increíble. Yo os digo una cosa. Es que es normal que Doña Sofía las informaciones hablen de que está harta y que está ya diciendo qué pasa aquí a su hijo el rey Felipe VI. Porque, hombre, ver cómo estás cenando y no puedes ir a cenar con tus nietas que están a un kilómetro porque, oh Dios mío, me obligan a no cenar aquí, pero ves cómo la madre de la reina sí que va a esa cena, pues lógicamente eso unido a lo que ya sabemos que nos está atravesando un buen momento, pues la hace explotar. Es que es lógico y normal. Yo lo que no entiendo es cómo se consiente esta situación. Mientras opináis, prensa extranjera. Tenemos más artículos de prensa extranjera. Este de aquí. Lógicamente le tengo que dar a traducir porque, como comprenderéis, no sé este idioma, ¿verdad? Es holandés. Le damos... Gran escándalo en España. El excuñado de la reina revela que tuvieron un romance. El artículo no lo vamos a leer. Lógicamente es para que veáis cómo la prensa extranjera trata el tema. A ver, hay algún párrafo que es interesante. Hay algún párrafo que es interesante. Las afirmaciones de Delburgo han provocado mucha especulación y debate. Al cabo de unas pocas horas, la foto en cuestión en X ya había sido vista por más de 12 millones de personas. ¿Por qué digo que este texto es relevante? Porque, hombre, si lo han visto 12 millones de personas y resulta que nos tenemos que informar por un par de digitales, una portadita en lecturas e infinidad de artículos en el extranjero, pues llama poderosamente la atención. Lo han visto 12 millones de personas. ¿Cómo no son capaces de tratar esto en la prensa? Y os digo una cosa. Lo han visto 12 millones de personas porque quitó las fotos. O sea, quitó el tema de la pasmina, el tema del texto que la acompañaba. Si no llega a quitarlo, a saber la cantidad de gente que hubiese visto este artículo. O sea, perdón, esta foto en la red social Twitter de Jaime Delburgo. Tenemos aquí otro artículo, ¿vale? Que le vamos a traducir también del holandés, que sabéis que el otro día estuvieron 10 minutos en su... Hace dos días, 10 minutos en su telediario, ¿no? En su noticiero, hablando de este asunto. Y el titular se dice que la reina Leticia mantuvo un romance con su excuñado durante años. Estamos hablando que es del 17 de diciembre. De hace dos días. Esto salió hace bastante. Llevan todos estos días hablando en el extranjero sobre esto. Aquí te cuento un poco, ¿no? De Jaime Delburgo. Estuvo casado con la hermana de Leticia. Ahora ha resultado que Leticia y Jaime se conocían desde hacía mucho tiempo. Incluso tenían una relación. Pero es que lo fuerte viene aquí. Según Jaime Delburgo, estuvo vigilado por los servicios secretos españoles durante más de cinco años. Incluso supuestamente irrumpieron en su casa en Suiza. Pero sin éxito. En Suiza, ¿eh? O sea, los servicios secretos españoles en Suiza. Pidiendo matrimonio. Aquí cuentan lo del anillo, que lo ha contado ya Jaime Peñafía en el libro, que se lo ha contado Jaime. El tema de, bueno, se iba a casar. Y de repente le dijo que no, que se iba con el príncipe Felipe. Tremendo. Esto os lo muestro porque, oye, a mí me llama poderosamente la atención que queréis que os diga que tengan que ser los medios extranjeros y un par de digitales y algunos youtubers los que estemos comentando todo esto cuando esto tendría que estar abriendo portadas. Porque resulta que se hacen programas del corazón. Esto es del corazón. Hacen programas del corazón hablando de si la princesa Leonor se ha tomado tres copas con sus amigos y este tema lo callan. Voy a dejar aquí el vídeo. Os leo en comentarios. Os mando un beso enorme y un saludito.